Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a mi primer vídeo de información de One Piece que tratará sobre las películas de este anime manga. En la descripción os dejaré los links para que podáis ver las películas en YouTube. La primera película de One Piece se llama One Piece la película. Esta se estrenó en 1999 y narra una de las aventuras de Luffy junto a Zoro, Usopp y Nami. La película comienza contando la historia de Gunan, un pirata que consiguió un tercio del oro que había en el mundo. Pero tras unos años, él desapareció y se creó una leyenda, que decía que Gunan se quedó en una isla remota con todo su oro. Ya en el presente, Luffy y sus Nakamas están navegando por el East Blue, pero tras varias desgracias la tripulación se separa y cada uno sigue su camino. Por razones diferentes, todos acaban encontrándose en una isla y hacen frente a lo que les espera. La película dura alrededor de 50 minutos. La segunda película se llama La aventura en la isla del reloj. Esta se estrenó en el 2000. Luffy y sus Nakamas, Zoro, Nami, Usopp y Sanji, están descansando en la playa hasta que se dan cuenta que les están robando el barco y deciden perseguirles y hacerles frente. Pero no son capaces de recuperar el barco y no solo eso, sino que también secuestran a Nami. Con la ayuda de dos hermanos ladrones, consiguen llegar a la isla donde tiene secuestrada a Nami y empiezan el intento de recuperarla. Al igual que la anterior, esta película también dura alrededor de 50 minutos. La tercera película se llama La isla de los extraños monstruos, el reino de Chopper. Esta se estrenó en el 2001. Los Mugiwaras llegan a Clown Island, una isla donde los animales son capaces de hablar y deciden tomar como su rey a Chopper. Pero en la isla no están solo ellos, también están unos cazadores los cuales buscan los cuernos de los animales de la isla porque estos dan unos poderes sobre humanos. Luffy, para ayudar a los animales, decide hacerles frente. Al igual que las dos anteriores, esta película también dura alrededor de 50 minutos. La cuarta película se llama Aventura en Death End y se estrenó en el 2002. Es la primera película en la que aparece Robin. Los Mugiwaras llegan a la bahía de Anabaru, necesitados de dinero, y se encuentran con que al día siguiente iba a haber una carrera y el que la ganase se llevaría una gran cantidad de dinero. Los Mugiwaras deciden participar y ahí ya empiezan sus problemas. Esta película es la primera que dura alrededor de 95 minutos. La quinta película se llama La maldición de la espada sagrada. Se estrenó en 2003 y aparecen los mismos Mugiwaras que en la anterior película. Los Mugiwaras llegan a la isla de Asuka, en la cual conocen la historia de la espada de las siete estrellas, pero al volver al barco se encuentran con que Zoro, que estaba cuidando el barco, ya no está. A partir de este punto empiezan los problemas, algunos tan graves como peleas entre nakamas. La película dura alrededor de 95 minutos. La sexta película se llama Barón Omatsuri y la isla secreta. Se estrenó en 2004 y cuenta con la participación de los mismos Mugi's que en la anterior. Los Mugi's son invitados a la isla Omatsuri para que descansen, pero al llegar les hace pasar ciertas pruebas y poco a poco los Mugi's se van distanciando entre ellos e incluso algunos llegan a desaparecer. Esta película tiene una animación muy distinta a la normal en One Piece, la cual a mí personalmente me encantó. La película dura alrededor de 90 minutos. La séptima película de One Piece se llama El Kyohei del Castillo Karakuri. Se estrenó en 2005 y aparecen los mismos Mugiwaras que en la anterior. Los Mugiwaras se encuentran con un cofre del tesoro y a la hora de abrirlo se encuentran con la sorpresa de que no hay un tesoro dentro, sino que hay una anciana. Esta, para agradecerles que le hayan salvado la vida, les invita a su isla en la cual se encuentra el tesoro de la corona del oro. Los Mugiwaras aceptan y comienzan la búsqueda del tesoro. En la batalla final, Luffy nos muestra una pequeña sorpresa. La película dura alrededor de 95 minutos. La octava película de One Piece se llama Episodio de Arabasta, la princesa del desierto y los piratas, y se estrenó en 2007. Esta película es un remake de la saga de Arabasta, con mejor animación y con algunos cambios a la original. Por ejemplo, no aparecen ni Ace, ni Smoker, ni Tashigi, ni Hina. Los combates son más cortos, etc. La película dura alrededor de 90 minutos. La novena película se llama Episodio de Chopper Plus, Florecen en Invierno, Sakuras Milagrosas, y se estrenó en 2008. Al igual que la anterior, esta también es un remake, pero con cambios mucho más importantes. Por ejemplo, aparece el hermano de Wapol, Robin, Frankie, el Thousand Sunny, y Luffy es capaz de usar sus marchas. La película dura alrededor de 110 minutos. La décima película se llama One Piece Film, Strong World, y se estrenó en 2009. Es la única película escrita hasta el momento solo por Oda, el creador de One Piece. En esta película nos presentan a Shiki, el león dorado, un pirata que hizo frente a Gold D. Roya, pero perdió y fue encarcelado en Impel Down. Consiguió escapar de Impel Down, siendo el único que lo había conseguido, y se escondió durante 20 años para planear convertirse en el pirata más poderoso del mundo. Los Mugiwaras se encuentran con él, y Nami sorprende tan creatamente a Shiki, que este decide secuestrarla para convertirla en su subordinada. En ese momento, los Mugiwaras comienzan el intento de rescate de Nami. Esta es la primera película en la que aparecen todos los Mugiwaras. La película dura alrededor de 115 minutos. La undécima película se llama One Piece 3D, Persecución del Sombrero de Paja, y se estrenó en 2011. A Luffy le roban su sombrero, y durante toda la película todos los Mugiwaras se encargan de recuperarlo. La película es la más corta hasta el momento, con una duración de 30 minutos. La duodécima y última película de One Piece que hay hasta este momento se llama One Piece Film Z, y fue estrenado en 2012. Hasta el momento es considerada por muchos la mejor película, superando a Strong World. Esta película fue supervisada por Oda, con productor ejecutivo al igual que en la décima. Pero esta vez, él no fue el escritor. En esta película, el antagonista principal es Zeta, un exalmirante de la marina, que tras abandonarla ha decidido crear la Neomarina, cuyo objetivo es la destrucción del nuevo mundo, asesinando de esa manera a todos los grandes piratas que se encuentran allí. Tras una batalla entre Freta y Kizaru, los Mugiwaras encuentran a Zeta en el mar, y deciden ayudarlo. Cuando este se despierta, ataca a los Mugiwaras consiguiendo casi destrozar el Thousand Sunny por completo, y llevándose el sombrero de paja de Luffy. Tras este ataque, Luffy decide ir a por Zeta para recuperar su sombrero de paja. Durante la película, aparecen muchos personajes importantes como Aokiji, Sengoku, Garb y muchos más. En los créditos de la película, podemos ver a varios personajes importantes de One Piece. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo. Agradecería mucho que dieseis like al vídeo si os ha gustado o os ha servido de algo. Compartidlo si queréis con vuestros amigos para que estos se enteren y suscribiros para ver muchos más vídeos míos de One Piece, como teorías, tops y más información sobre One Piece. El martes que viene tengo pensado subiros de información de los especiales de televisión y los sobas de One Piece, pero antes tendréis algunos vídeos, una teoría, un top y el review del capítulo del manga. También agradecería que dijeseis algo que no os ha gustado en mi comentario para poder mejorarlo la próxima vez. Gracias por el vídeo y hasta la próxima.